Que vale, que vale, que baile, así, que se muevan las chicas solteras, ¿sabes? ¡Múganse, múganse, múganse! Y para el estudio, Ángel Antón. ¡Esa! ¡La puerta hacia arriba! ¡Hey, hey! ¡La puerta hacia arriba! ¡Hey, hey! ¡La puerta hacia arriba! ¡Hey, hey! ¡La puerta hacia arriba! ¡Y esa puerta hacia arriba! ¡Y esa puerta hacia arriba! ¡La gente de Juliaca! ¡Mónde está la gente de Juliaca! ¡Siempre con la cervecita! ¡Siempre con la cerveza! ¡A ver dónde están las chicas soñadas! ¡Levanten las manos aquí! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Levanten la mano arriba! ¡Levanten! ¡Y esto vamos a cantar! Parece que es el final, el final de todo ese amor Yo no quiero ni pensar en tu adiós, en tu adiós El día en que te conocí, solo eras para mí Y ahora quieres terminar este amor Arriba, este amor Nunca, nunca te olvidaré, aunque quieras dejarme a mí Nunca, nunca te olvidaré, de por fin te amaré Nunca, nunca te olvidaré, aunque quieras dejarme a mí Nunca, nunca te olvidaré, de por fin te amaré Lo reciente, lo reciente Y esto es una primicia, donde estamos en línea Levanten a Argentina, Brasil ¡Hepa, ha-pa, ha-pa! ¡Vamos a bailar, vamos a cruzar! ¡Y ese grito, chicas! ¡Parece que es el final, el final de nuestro amor! Yo no quiero ni pensar en tu adiós, en tu adiós El día en que te conocí, solo eras para mí Y ahora quieres terminar este amor, este amor Nunca, nunca, nunca te olvidaré, aunque quieras dejarme a mí Nunca, nunca te olvidaré, de por fin te amaré Nunca, nunca, nunca te olvidaré, de por fin te amaré Nunca, nunca te olvidaré, de por fin te amaré Nunca, nunca te olvidaré, de por fin te amaré Nunca, nunca, nunca te olvidaré, de por fin te amaré Nah, nunca, 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 nunca te amaré Un abrazo especial, un abrazo especial La gente de Adaneo y el Perú entero Ey pa, ey pa, ey pa, ey pa Y la mano hacia arriba Ey, ey, y la mano hacia arriba Ey, ey, ey A seguir bailando